Todos ellos especialistas en el tema de campañas políticas por ser periodistas, investigadores y además ser estrategas reconocidos a nivel mundial en este tema tan importante e interesante como son las campañas políticas. A este seminario acudieron una gran cantidad de personas pertenecientes a diferentes partidos políticos, destacándose la presencia de jóvenes quienes con gran atención siguieron las exposiciones de los diferentes ponentes, como ya manifestamos, son personas altamente preparadas en materia de campañas políticas, además de ser consultores para partidos que requieren de sus servicios profesionales. Sin duda alguna, este evento fue un gran éxito por el interés de integrantes de los partidos políticos, considerando que este año es político y de decisiones importantes para el devenir de nuestra entidad. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.